¿Tienes trucos o conceptos para tener un aprendizaje deportivo acelerado en tu deporte? ¿Para adquirir esas habilidades técnicas que tanto necesitas para luego rendir bien? Pues te voy a contar dos conceptos y dos trucos relacionados. Pero antes, suscríbete al canal, déjame un comentario, que además está relacionado con lo que te voy a contar. ¿Vale? Y con estos dos libros que tienes aquí. ¿Vale? ¿Y cuáles son? Vamos ya con estas dos claves. Pues la primera es, utiliza analogías. Y me dirás, ¿vale? ¿Qué es una analogía? Pues una analogía es algo que se parece a eso que quiero aprender. Es algo muy parecido, es un símil, una metáfora de un movimiento, ese gesto técnico que quieres aprender. Pues algo parecido que veas fuera, en otra cosa, en la naturaleza. Y aquí viene el truco. ¿Y cuál es el truco relacionado con este concepto de las analogías? Pues utiliza un foco externo. Es decir, no te centres en ti mismo. No te centres en cómo muevo el brazo, o cómo me siento, o cómo muevo esa pierna, o activo el cuádriceps. Entonces, ¿vale? Es algo que cometemos, un error que cometemos muchos entrenadores, que es decirte exactamente cómo tienes que mover algo del cuerpo. Cuando es mucho más útil usar analogías que tengan un foco externo. Y esos ejemplos, pues cuando los entiendes, cuando yo te digo, haz este movimiento como tal cosa. Y tú me dices, ok, lo pillo, entendido, me queda cristalino. Entonces, es que es una buena analogía. Por ejemplo, si yo te digo, gira en el aire como un gato. Como cuando un gato se va a caer, gira en el aire para caer de pie. O despega como un avión. O impúlsate como si quieras tocar el techo. O una analogía que se usa mucho en baloncesto es, tira canasta como si fueras a meter un tarro de galletas en un estante muy arriba. ¿Vale? Pues ese sería el gesto. Busca las analogías que más te resuenan y que se parecen a tu deporte. Claro, eso es un movimiento que quieres aprender para cada uno de los gestos técnicos. Pues ahí ya tienes. Utiliza analogías y que éstas sean relacionadas con un foco externo. Vale, pues vamos con el segundo concepto y el segundo truco para tener un aprendizaje acelerado. Que está relacionado con los hábitos. Pues que es que las emociones crean hábitos. Y aprender no es más que automatizar hábitos. Crear hábitos y conseguir que te salgan de forma automática muy rápidamente. Como lo hace cualquier deportista de élite. Que tú ves cómo se mueven y tiene unos movimientos súper precisos, complejos, elegantes, de una manera automática. Es decir, no están pensando qué están haciendo. ¿Y tú quieres conseguir eso? Pues habitualmente pensamos que eso se consigue con la repetición. Y repito, y repito, y repito, y repito. Y eso está bien, pero no es la clave del aprendizaje. La clave es que tengas una emoción positiva. Puedes crear un hábito simplemente con una repetición. Y te voy a poner dos ejemplos que lo vas a ver muy claro. Dos analogías, ¿vale? Cuando tú le das un chocolate a un niño, un dulce a un niño, ¿vale? Automáticamente le encanta. Eso genera emociones positivas y va a repetir ese comportamiento incluso desde la primera vez. O si le regalas un móvil a un adolescente, ¿vale? Le va a atrapar ahí las redes sociales, el móvil. Y va a usar ese móvil sin que se da aje decir. Ahí ya has visto. Un comportamiento que con solo una repetición vas a conseguir que se repita. ¿Vale? Pues es la emoción, la emoción positiva, no la repetición. Y estas emociones positivas, ¿por qué funcionan? Porque realmente estamos hackeando la circuitería cerebral de nuestro cerebro. Estamos haciendo que generemos dopamina y que ese comportamiento, generemos dopamina, tienes esa recompensa directa, inmediata. Esto es importante, el timing. Que sea, haces algo y justamente te recompensas, que ahora iremos con el truco. Y eso va a hacer que repitas ese comportamiento en el futuro. ¿Te ha quedado claro? Emociones positivas crean hábitos y automatizan esas habilidades deportivas técnicas que quieres tener. Como un profesional. ¿Vale? ¿Cuál es el truco? Que cuando estás haciendo esos gestos técnicos, cada vez que lo hagas bien, cada vez que lo hagas como se supone que se tiene que hacer, célebralo. Dite, muy bien, victoria, lo he hecho guay, esto era lo que quería. Chapo. ¿Vale? Haz que tu entrenador también te dé ese feedback positivo directo cada vez que lo haces bien. Porque eso va a hacer, acuérdate, generas dopamina, como cuando, si te suscribes al canal, yo lo veré y, clink, dopamina. O me dejas un comentario aquí, diciendo lo que te ha parecido, clink, toca a mí. Dopamina, recompensa para mi cerebro. Y hará que yo siga generando estos vídeos de calidad. Pues igual en tus aprendizajes deportivos. Cada vez que haces un gesto técnico, que lo haces bien, pues la primera vez que lo haces bien ya, recompensante, célebralo. ¿Vale? Eso es lo que dice BJ Fogg. Celebrar, celebrar. Esa es la clave para crear hábitos. Pues espero que te hayan gustado estos dos conceptos. Analogías y emociones positivas para crear hábitos. Y los dos trucos relacionados. Las analogías con un foco externo. Y, como tiene un atleta, te voy a poner aquí el ejemplo de Anse y yo en el partido que ha tenido hoy en cuartos de final. Como lo, como, bueno, esto era como lo celebra, como lo ha celebrado. ¿Vale? Esa constancia, esa perseverancia. Bueno, pues aquí lo tienes. Utilizadas en tu deporte. Dime qué te ha parecido este vídeo. Y nos vemos en los siguientes. Y ya sabes, activa mi dopamina para que siga poniendo vídeos. Un saludo. Pasa buen día.